hacer un concurso de entrenamiento porque uno aprende de todas las experiencias así que yo espero que le de seguridad y que se animen para más adelante pueda competir en el sentamiento nacional más importante que se mire ¿What? ¿Un reinado de entrenamiento? Esto sí que es tan nuevo para ustedes como para nosotros ¡Suscríbete al canal!